...de las primeras iba a ser justamente la INEFO, pero el otro día de ese anuncio nos enteramos de los casos de COVID-19 en nuestro país, esto cambió obviamente todo el escenario. El mes pasado cerró con más de 86.000 solicitudes a envío de seguro de paro, por lo que trastocó todo el mercado laboral uruguayo. Y vamos a ver cómo se encara este nuevo escenario. Estamos con el director general de INEFO, Pablo Darce. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, un gusto para mí. Bien. Bueno, Pablo, primero que nada, ¿cuál es el escenario hoy en día, más allá de lo que viene? Bueno, el escenario tiene esas dos componentes que tú acabas de mencionar. Por un lado, hubo sí una solicitud del presidente de hacer una auditoría de gestión, que la Auditoría General de la Nación está haciendo. Y por otro lado, en el medio, nos cambió el mundo por este asunto del coronavirus que llega a Uruguay y que impacta en todo el mundo y que tiene que ver con toda nuestra vida, en particular la laboral, que nos afecta como organización en particular, y afecta al país entero y es un tema que es nuestra competencia. Y así, en este nuevo escenario, ¿cómo se prepara para dar respuesta a la INEFO? Bien, el INEFO tenía una gran mayoría de cursos que se dictaban en forma presencial, casi la totalidad, por lo cual esto lo agarró en un momento, digamos, no demasiado preparado. O sea que estamos haciendo un gran esfuerzo con todas las entidades de capacitación, que son nuestros socios que proveen la capacitación directamente. El INEFO no es quien provee la capacitación. Estamos haciendo un gran esfuerzo para volver digitales y volver, digamos, menos presenciales en los cursos que así lo permitan, de todas las capacitaciones que da el instituto. Esto es un proceso que se está haciendo, digamos, de la misma manera como las maestras en la escuela están intentando virtualizar sus clases y todo el mundo está aprendiendo a hacer teleconferencias, es decir, de una forma que obviamente no es planificada ni organizada, pero estamos en ese proceso. Había 5.000 personas tomando capacitación el viernes 13 de marzo, que esas capacitaciones se interrumpieron y estamos tratando de ver qué porcentaje de esas capacitaciones se pueden retomar. Eso depende del tema, depende de las capacidades que tengan quienes dan la capacitación y depende de la posibilidad de acceso digital que tengan las personas que están recibiendo esa capacitación, muchas de las cuales son poblaciones vulnerables, por lo tanto no es obvio que lo puedan tener. El INEFO necesita su propio INEFO, digamos. En cierta forma, sí. Creo que esto, como pasó a todo nivel, destruyó muchas verdades no cuestionadas hasta el momento, una de ellas que el tipo de capacitación de INEFO solo puede ser presencial en el 95% de los casos. Creo que ahora sabemos que ese porcentaje es muchísimo más bajo y bueno, está bueno porque nos da un amplio panorama de trabajo que también genera importantes oportunidades para hacer economías de escala, costos menores de capacitaciones. Hay otras maneras de adquirir el conocimiento que con una persona parada adelante dictando clases, ¿no? Es algo que está bastante claro hace tiempo, pero que esta explosión del coronavirus ha hecho que también quede expuesto. Pero también en estos procesos de aceleración hay gente que va llegando rezagada. El presidente hablaba ayer un poco de pensar en el día después, en el día cero. El INEFO en ese sentido va a tener una tarea clave. Yo en los últimos días he puesto el ejemplo de lo que está pasando en los peajes, ¿no? En los peajes hoy la gente no está en las casillas, en los peajes se pueden cobrar igual. Eso plantea el desafío de cómo recapacitar a esa gente mañana para que realmente pueda hacer un trabajo de verdadera utilidad, porque eso es un trabajo digno, ¿no? Un trabajo donde el aporte no pueda ser sustituido como si nada por una máquina. O si no volvemos para atrás y dejamos de usar la rueda y cargamos cosas entre todos, pero los avances de la tecnología se supone que son en beneficio de todos. Sí, exacto. El coronavirus, digamos, genera un trastorno económico brutal, digamos, un impacto real en muchos sectores. Y como pasa siempre con las crisis, también genera una oportunidad de reconversión y de repensarse a muchos otros. Y además genera un espacio de prueba para soluciones automatizadas, donde entonces quedan en evidencia esas situaciones como la que tú planteabas. Y eso implica que, obviamente, necesitamos que las personas que hacen esas tareas adquieran competencias como para realizar otras que no son automatizables o son mucho más difícilmente automatizables. Capaz tienen las competencias y el desafío es conseguir que tengan tareas, ¿no? Porque acá no se trata simplemente de decir que no las tienen. Pero sin duda que darle capacitación para que hagan tareas que sin duda son necesarias, ¿no? Hay un millón de tareas necesarias para hacer en este país. Hay un millón, pero necesitamos un mercado de trabajo que funcione. O sea, alguien tiene que además poder pagar para que esas tareas se realicen. Y tiene que haber un negocio detrás de eso si aspiramos a que esas tareas sucedan en el marco del mercado privado, digamos. Totalmente. Entonces, eso también nos genera desafíos en cuanto a qué aspectos de las empresas hay que también potenciar y ayudar a desarrollar para que estas nuevas formas de trabajo también tengan más capacidad. El INEFO tiene una parte de sus competencias vinculadas a promover el mundo empresarial y allí yo creo que el tema de la digitalización de algunos de los procesos de negocio es un tema central. Porque justamente es el... Primero, genera competitividad. Segundo, hace que... Y esto lo hemos vivido todos los días. Hace que sea lo mismo hablar con el vecino que hablar con una empresa en China. Y eso genera oportunidades de negocio. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que también activamente trabajarlas porque son la otra pata de esto de un mercado de trabajo más dinámico y que requiera o demande competencias más sofisticadas de tipo siglo XXI, digamos. Ahora, pensando en el día después, esto del coronavirus, muchas empresas han implementado soluciones para hoy, para poder seguir funcionando. Cuando todo pase, si esas soluciones funcionaron bien, si ahorraron costos, seguramente las quieran mantener y la realidad no vuelva a ser como era antes. Exacto. Y le va a acelerar la cantidad de gente que requerirá reconvertirse, va a incrementarse mucho más de lo que ustedes pensaban cuando sumieron. Sin duda, sin duda. O sea, hasta el... Te diría el 10 de marzo, porque unos días antes de que viniera el primer caso ya sabíamos que iba a llegar, digamos, ¿no? Pero hasta los primeros días de marzo el desvelo era cómo, digamos, ponemos al INEFOB de proa lo que son preparar para las habilidades del siglo XXI. En fin, esto ahora pasó, la realidad pasó por arriba, eso está bueno, porque hace que todas estas cosas la gente las haya experimentado, digamos, porque no tenía más remedio. Muchas de ellas son experiencias positivas. Nosotros mismos, que tenemos una red de oficinas en el interior, yo miraba ayer, teníamos el año pasado más de 2 millones de pesos de viáticos por reunirse, digamos, entre la oficina del interior y Montevideo. Eso claramente, desde el 13 de marzo hasta acá, es cero y funciona. Quiere decir que eso que nos pasa a nosotros le pasa a todos, y ese es un ejemplo, lo de los peajes es otro. En fin, hay miles de ejemplos. Pablo, ya que hablás de números, el INEFOB era uno de los primeros lugares del Estado donde iban a empezar las auditorías. ¿En qué está esa situación? Bueno, como comentaba, la auditoría nos llamó, la Auditoría General de la Nación nos llamó un par de días después de que el presidente lo anunciara también por la prensa, y están empezando a trabajar. Efectivamente, es un tema que nos interesa mucho, que avance y que avance rápido, porque eso también, digamos, nos libera cabeza para pensar hacia adelante. ¿Ya tienen alguna irregularidad confirmada en ese sentido? Irregularidad, no. Y creo que lo que es esperable es que más que irregularidades, detecten problemas de gestión. ¿Ya detectaron algún problema de gestión? Digamos, encontramos un instituto que tiene muchas debilidades en su gestión, y bueno, yo preferiría esperar a la auditoría, porque me parece que es el ámbito más lógico para conversar de estas cosas, o para basarse en una conversación pública sobre estos temas, pero sí, sí hay debilidades de gestión, sí, sin duda. Correcto. Bien, debilidades, pero por ahora no se sabe si hay irregularidades. Por ahora no se sabe si hay irregularidades, no. Yo diría que mi impresión es que no, pero sí, justamente como hay debilidades, parte de las debilidades tiene que ver con que hay procesos de control de gestión que no se hicieron, no se hicieron en forma efectuosa o no. Bien. Pablo Darch, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego, en las órdenes. Chao. Bien, y entramos en una...